Ulises Mejía, presidente municipal de Zacatecas, a través de una conferencia de prensa, recordó las acciones que se acordaron implementar el gobierno del estado y los ayuntamientos de Guadalupe y Zacatecas para la contención de contagios por COVID-19, ya que la capital se encuentra a la cabeza en el número de contagios por este virus. El refuerzo de las medidas sanitarias en los tianguis y en los mercados, actualmente se tiene 71 filtros en el municipio, se ha estado haciendo un trabajo titánico por mantener estos filtros activos, no solamente con el personal del ayuntamiento, los compañeros y compañeras de protección civil, sino también un esfuerzo financiero. Los restaurantes, restaurantes, bares podrán operar con cierre hasta las 11.30 de la noche, sin distingo alguno. Esto es de lunes a domingo, el horario permitido es hasta las 11.30 de la noche. Ahora ya en toda la zona metropolitana, para que no haya distinciones y confusiones entre los propios operadores de estos servicios y los usuarios de los mismos. La venta de bebidas alcohólicas a botella cerrada se restringe hasta las 8 de la noche en tiendas de conveniencia y en tiendas departamentales. Como bien lo comentó la doctora Elsa Aguilar, los filtros sanitarios son obligatorios en el transporte público, si bien el ayuntamiento no regula el transporte público, eso depende directamente de la subsecretaría de transporte público del gobierno del estado, no debemos de ser ajenos, debemos ser coadyuvantes, apoyar porque se trata también de ciudadanos capitalinos. Esta acción del operativo covidímetro estará acudiendo, como ya se hizo desde que se puso en marcha, a verificar que las rutas de transporte público, tanto urbano y suburbano, cuenten con las medidas básicas, que es el uso de cubrebocas, que ahí depende del usuario. Respecto a la implementación de multas a los establecimientos que no respeten dichas medidas, la tesorera Maribel Rodríguez destacó que no se hará como medida recaudatoria, sino para concientizar a la población por el cuidado de la salud. Realmente no tiene un objetivo recaudatorio el hecho de imponer multas por el incumplimiento de las medidas. Lo que le apostamos más bien es a la invitación a cada uno de los responsables de estos espacios comerciales a que sean muy cuidadosos con esas medidas, que respeten las medidas determinadas por las distintas autoridades. El número de UMAS establecidas, de unidad de medidas actualizadas por multa de incumplimiento varía dependiendo del motivo de la multa, pero les comento, en el caso de incumplimiento por horario son 30 unidades de medidas actualizadas, pero si a eso se le agrega el hecho de que haya menores de edad, pues es otro número de UMAS. Además, se informó que en apoyo a las familias de quienes fallecen por COVID-19, se les está otorgando el servicio de inhumación de manera gratuita. Actualmente, a las personas que desafortunadamente han perdido un familiar a consecuencia del COVID, lo que está haciendo el Ayuntamiento Municipal es, se le está haciendo una condonación del 100 por ciento por el concepto de inhumación. Esto quiere decir, a quien traiga su certificado de defunción por el concepto de muerte por COVID o consecuencias del COVID, no se le está cobrando absolutamente nada. A la fecha, bueno, ya traemos arriba de 60 casos que desafortunadamente hemos atendido. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.